¿Puede Dios ser demandado en una corte? Escucha esta interesante historia, pero antes leamos San Mateo 13, 38 y 39. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los cegadores son los ángeles. Un incidente ocurrido hace algunos años en Lake Ward, Florida, Estados Unidos, llama nuestra atención al origen del mal en el universo. Un hombre había demandado a su compañía de seguros por un accidente provocado por una descarga eléctrica de un cable de alta tensión cuando cayó un rayo mientras él trabajaba. La compañía se rehusó a pagar, alegando que el incidente había ocurrido debido a un acto de Dios, y los magistrados estuvieron de acuerdo. Entonces el hombre respondió ingeniosamente. Entabló un juicio contra Dios y su compañía, en el que demandó a 55 iglesias cristianas de su ciudad. Y durante el proceso en los tribunales, uno de los ministros alegó que la expresión acto de Dios, utilizada en estos casos en los Estados Unidos, era inadecuada, porque Dios no causa los accidentes. Más bien debería decirse que este tipo de situaciones corresponde a actos de Satanás, dijo el ministro. Y tenía razón, porque hay dos fuerzas opositoras en el universo. Una es buena y otra es mala. Se trata de los poderes del cielo y los poderes del infierno. Y como autor del amor y del orden, Dios no es responsable de ninguno de los males que acosa a nuestro planeta. Este es el dominio de Satanás. Odio, sufrimiento, culpa, vergüenza, dolor, remordimiento. Todo puede cargarse justamente sobre el gran usurpador. Y a menudo la gente se pregunta por qué. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Por qué tiene que sufrir la gente inocente? Bueno, son varias razones. A veces nosotros mismos nos acorreamos el desastre por lo que elegimos ser o hacer. El adolescente que pasa toda la noche en una fiesta y al regresar a casa manejando a 150 kilómetros por hora sufre un accidente. Puede echarle la culpa a Dios, pero Dios no es el responsable de eso. Por otra parte, el joven adulto promiscuo que contrae una enfermedad transmitida sexualmente, también sufre las consecuencias de sus propias elecciones. Y a veces sufrimos por las elecciones de los demás. Los miles y millones de víctimas de tantas guerras sufridas padecieron por culpa de gobernantes egoístas, despiadados y sin escrúpulos. Los niños maltratados sufren en manos de adultos pervertidos. Dios no siempre interviene. Permite que el mal siga su curso. No nos quita nuestro libre albedrío. Lucifer hizo una elección trágica en el cielo, pero Dios le permitió hacerla. Y lo mismo sucede con Adán y Eva. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando la elección de otra persona inflige sufrimiento a una de sus criaturas, Dios permanece al lado de esa persona para alentarla, animarla, sostenerla, inspirarla y fortalecerla. Podemos estar absolutamente seguros de que nunca nos abandonará. Con tal de salvarnos, su amor tiende puentes sobre los abismos más insondables. Y esa es una mejor manera de vivir.